LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 Canal 7, Argentina Televisora Color, transmiten juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la Nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos sólo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente. Nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. Los pueblos solidarios de América Latina y todos aquellos capaces de olvidar sus intereses ante el coraje y el sacrificio también los guardarán en su memoria. Pelearon contra la incomprensión, el menosprecio y la soberbia. Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de Norteamérica, sorprendentemente enemigos de la Argentina y de su pueblo. Combatieron para desplazar de nuestro suelo el último vestigio de coloniaje. combatieron por la misma esencia de nuestra identidad nacional y americana. Combatieron por las mismas causas que presidieron el nacimiento glorioso de nuestra patria. Nuestra nación ha luchado por su integridad espiritual y material, convencida de que las afrentas infinitamente toleradas quiebran el alma de los pueblos y de los hombres. Quienes hasta ahora no quieren o no pueden admitir la verdad de nuestra causa, tendrán que escuchar a sus conciencias y comprender que deben existir profundas razones de justicia para que una nación pacífica empuñe las armas hasta el heroísmo. Puerto Argentino... Puerto Argentino... Puerto Argentino... No será el último jalón de la empresa nacional que comenzamos en 1833 y continuamos el pasado 2 de abril. Gran Bretaña deberá ahora resolver su actitud frente al conflicto, para lo cual tiene las siguientes posibilidades. Aceptar que la situación de las islas jamás volverá a ser lo que era antes del 2 de abril, en cuyo caso mantendremos nuestra actitud de negociar un camino para la recuperación de nuestra soberanía. O proceder a la restauración del régimen colonial, con lo que no habrá seguridad ni paz definitiva y recaerá sobre Gran Bretaña la responsabilidad por profundizar el conflicto. En todos los casos, la Nación Unida, puesta de pie al impulso y sentimiento de una sola causa, seguirá marchando hacia su superación y fortaleza. No permitamos que esa unidad lograda a través de una causa justa y esperada que respaldó más de medio mundo y que estuvo reconfortada por la visita de su santidad, sea perturbada y dañada por la actitud disociadora de una minoría descalificada. Con el mismo denuedo con que lucharon nuestros hombres, trabajaremos sin pausa y sin descanso para adelantar lo postergado. han luchado para que vivamos plenamente. Hay un cambio en la Nación y nadie podrá eludirlo. Juntos diremos no a los rencores, prevenciones y prejuicios porque ya fueron olvidados al formar codo con codo en el frente de batalla. Teniendo en cuenta la opinión de los distintos sectores del quehacer nacional, revisaremos y corregiremos todo lo que sea necesario en política interna y externa. Rescataremos la República, reconstruiremos sus instituciones, estableceremos la democracia sobre bases inconmovibles de equidad y de respeto y encenderemos como antorchas los valores más altos de nuestra argentinidad. Hay honor y habrá justicia. Nadie apartará su conducta del esfuerzo colectivo para alcanzar la patria imaginada en sus mejores sueños por nuestros soldados. No habrá lugar para la especulación ni el engaño. El ocio será una estafa. El aprovechamiento de la situación una injuria a la sangre de los que combatieron y el derrotismo será traición. Juntos podremos la nación en fuerza y juntos buscaremos el objetivo final que perseguimos. Seremos dueños totales de nuestra nación y su destino. Que nadie trate de perturbar o interponerse en el camino de los argentinos. Que nadie trate de jugar con nuestras heridas y nuestras emociones. que nadie se confunda creyendo que somos duros en la pelea pero débiles del alma. El mundo sabe que no somos un pueblo que haya forjado su existencia al calor de las guerras de conquista y es testigo que jamás nos negamos a la paz. La mayoría de los estados reconoce el legítimo título de nuestras aspiraciones sobre las Malvinas. Lo que defendemos nos pertenece. Estará siempre a nuestro alcance y más temprano o más tarde lo vamos a conseguir. Contengamos el dolor. Levantemos bien alta la frente. Nuestro pueblo es y se siente fuerte y lo acompañan sus hermanos latinoamericanos. Es hora de asumir hasta las últimas consecuencias nuestra identidad y madurez de argentinos. y no no contribuye a hacerlo será apartado y calificado de traidor. pidamos pidamos a nuestra señora de Luján que abogue ante Dios nuestro señor por las vidas y el triunfo de sus fieles y agradezcámosle que nuestras almas estén reconfortadas por la reciente presencia de su santidad. La dignidad y el porvenir son nuestros y ellos nos darán la paz y la victoria. Gracias. Buenas noches. Termina de dirigir su mensaje al país el excelentísimo señor presidente de la nación teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri directamente desde el salón sur de casa de gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina y LS 82 Canal 7 Argentina Televisora Color juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión las que a partir de este momento continuarán la difusión de sus respectivos programas. La la es la es la la l'an l'an la 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 Gracias por ver el video.